Vampirella La puerta del infierno es un lugar dentro de la mitología de distintas culturas. Según la leyenda, a través de esta puerta las distintas criaturas que vivían en el inframundo podían acceder a nuestro mundo y han surgido multitud de leyendas alrededor de la misma. Hay muchas historias sobre lugares de nuestro planeta que funcionan como portales hacia el averno con el riesgo de condenar tu alma por toda la eternidad. Puertas al infierno El inframundo maya En la mitología maya, Xibalba era el inframundo regido por los dioses de la muerte y se cree que su entrada está cerca de la comunidad guatemalteca de Cobán al grado de que algunos mayas actuales dicen que el área todavía está asociada con la muerte. Como el inframundo de los antiguos mayas, los sacrificios se realizaban en su interior ofreciendo vidas humanas para contentar a sus dioses. El Purgatorio de San Patricio El Purgatorio de San Patricio es un antiguo sitio de peregrinaje irlandés que recibe aproximadamente 15.000 visitantes al año. La historia del Purgatorio de San Patricio se remonta a más de mil años. En el siglo V, cuando según los textos antiguos, San Patricio recibió visiones divinas de los tormentos del infierno y por ello construyó una iglesia sobre una caverna donde se suponía que estaba la entrada al infierno. El Cementerio Stull En medio de un viejo camposanto, se alzan las ruinas de una iglesia en la cual, según la leyenda, Lúcifer apareció en 1850 y convocó a una gran multitud de espíritus para que plagaran el lugar. Las leyendas sobre este siniestro camposanto hablan de demonios, actividad paranormal, brujería, ritos satánicos y extrañas muertes ocurridas en el cementerio. Se dice que en las noches de Halloween, unas escaleras de piedras ocultas en el cementerio aparecen de la nada. Son unas escaleras que se meten en la tierra a una gran profundidad y llevan directamente al infierno. Hueco de Satán En Estados Unidos, existe un lugar conocido como el Hueco de Satán, una serie de túneles que originalmente fueron diseñados como bocas de drenaje, pero que con los años ganaron una reputación ominosa gracias a los supuestos rituales cometidos por adoradores del diablo. Al pasar por ahí, se pueden escuchar gruñidos y gritos que provienen de la oscuridad, una extraña luz que viene del fondo de los túneles, e incluso una aparición oscura llamada el Hombre Sombra, el cual se dice que es un demonio proveniente del infierno. Aparentemente, este ser protege una entrada al infierno, ubicada en el fondo de los túneles. La puerta de Plutón En la ciudad turca de Hierápolis, se encuentra una entrada al averno, que según los documentos históricos, estaba rodeada de vapores letales, de forma que cualquier animal que pasara a su interior, encontraba una muerte instantánea. Hoy, se sabe que la gruta emana dióxido de carbono volcánico en concentraciones mortales, y que en la época romana, los religiosos utilizaban esas emanaciones para sacrificar animales, pues caían muertos milagrosamente, sin intervención humana alguna. Las puertas a Guiné En la religión vudú, los recién fallecidos pasan por un purgatorio conocido como Guiné, un reino crepuscular regido por el famoso Barón Samedi. Aunque en realidad no existe un lugar en el cual se establezca la entrada a Guiné, una historia dice que está en Nueva Orleans, en concreto, en el cruce entre las calles Canal y Basin, en el barrio francés. Para abrir estas puertas, un practicante de vudú, debe resolver un acertijo usando el sigilo de invocación del mismo Barón Samedi, y al hacerlo, puede encontrar el acceso para sacar las almas de los muertos y convertirlas en zombies. Cueva de la Sibila En Nápoles, Italia, existe un portal diabólico, bien conocido por los antiguos romanos. Una cueva con un centenar de entradas que llevan a las profundidades de la tierra. Hoy, se sabe que en la cámara final del larguísimo túnel excavado en roca viva, las puertas del Hades estaban protegidas por emanaciones de gas. Allí, donde la sacerdotisa pronunciaba sus oráculos, en un trance que disparaba la imaginación, o tal vez, la visión profética de la sacerdotisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!